A ver si va bueno, que onda chicos como les va, acá el God Zero KB y esta vez me gustaría mostrarles mi configuración del mejor programa en lo que yo pienso de la conexión El 808 Latency Optimizer, que la última versión es la B2.1 Es literalmente gratis para todos, así bueno voy a poner mi nombre para empezar Pero bueno, vamos a empezar con la configuración Siempre que ustedes quieran crear una configuración suya, tienen que tocar los signos de pregunta Por ejemplo acá tienen el TCP Act Frequency, que te dice recomendable es activar para mejor ping, activar para una mejor experiencia en Minecraft, usando valores del 1 al 10 En mi caso como yo quiero ser ligeramente pegador, pero tampoco quiero perder mucho ping, lo voy a dejar en 2 y lo voy a activar Como ven me pide que lo sobrescriba y le doy en sí Non-Sack Resiliency, ajuste experimental, mantener activo En mi caso lo voy a mantener inactivo TCP Now Diray, para un internet más veloz Sinceramente lo quiero desactivado, así que lo que voy a hacer para asegurarme que se desactive por así decirlo Es darle a sí y sobrescribirlo para que esté off El Coalescing definitivamente lo quiero en sí Como pueden ver ahí se aplicó El RSS también lo quiero en sí El RSS lo que hace es básicamente escalado lateral de recepción, o sea que agarra y recibe los paquetes y los procesa de una forma más rápida, así que es un 100% recomendable Y este lo que hace es, todos los paquetes que llegan a veces los acumula en un solo paquete grande, que también está muy bueno El Autotuning 100% activado gente, es un chiste no tenerlo activado El SN es un ajuste experimental que tiene resultados neutrales, por lo cual lo voy a dejar desactivado Por otro lado, los ticks Miren bien claro Recomendado desactivar para mejor ping Activar para una mejor experiencia en Minecraft, usando valores del 1 al 10 Yo en mi caso, como quiero tener buen ping, lo voy a dar en 2 también Y lo voy a dar en sobrescribir En stack size voy a ir derecho a 32 Usar valores altos de 32 a 64 Un punto medio entre 32 y 64 sería 43 Y lo vamos a dar en el sobrescribir Y sí Esta 100% recomendable activarla La voy a activar obviamente Los TCP tweaks, también 100% recomendable activar La activamos también Bien TCP 1323 Ops, a ver que dice 100% recomendable La activamos también Siguiente El Max Free TCBS Veamos que dice Entonces vamos a darle Yo lo voy a dar en 80.000 Lo voy a darle en 80.000 Guardo la configuración Perfecto Siguiente El MTU Esto ya es para personas que saben Lo que es el MTU De la Unidad Máxima Transferencia Así que yo lo voy a dejar en 1472 Y listo Perfecto El TTL también es importante Miren Los voy a explicar yo El TTL sirve Es como El tiempo que tienen para abrir Las conexiones cuando no funcionan Pura la red Así que recomiendo tenerla En valores como 50 50 que es más bajo De lo normal Así que bueno Sin embargo voy a elegir 45 Y le voy a dar en Aplicar Perfecto Un detalle más Como pueden ver En mi Discord Están apareciendo Cada vez que activo un tweak Acá en el programa Me va a aparecer El... Como estoy aplicando En un webhook Que es público para todos Para que puedan ver El Large System Cache A ver Esto es Es como una doble cara Así que Prefiero dejarlo desactivado El Timestamps Lo dejamos activado Porque dice que Te aumenta el internet Eso es lo que yo quiero Y el IGMP También lo activamos Ahora por otro lado El RTO Lo voy a dejar en 500 Lo que hace el RTO Es define el tiempo De la conexión perdida Antes de abortarse Es parecido al TTL Pero diferente Así que lo vamos a tener En 500 Y siguiente TSP Buffers Que también está muy buena Y es 100% recomendable Activar Así que lo activan Lo sobre escriben Y listo Espero que les haya gustado El tutorial Y espero que les sirva mucho Nos vemos Gracias por ver el video